Llegaron las aguavivas. ¡No! Un fin de semana de 30 grados por delante y me decís aguavivas. Aguavivas, Leo Sarro reporta, Playa Manza, Parada 19. Así que si estás por allí, complicada la cosa. Bueno, de las chiquitas que se te meten en el traje de baño o de las grandes que... ¿Qué se daba a ver, este aguavivas? Que se podían llegar a hacer a la parrilla. Cual torta frita, ¿no? Ah, pero yo recuerdo de chica... ...porque la verdad que te da tanta bronca que si por lo menos te vas a sacar un rédito. ¿Cómo actuar ante la picadura, picadura entre comillas, no? A ver, no te pican. La aguaviva te rosa, ¿no? Pero uno dice, da, te picó una aguaviva. Dicen que arena no hay que poner. No, dicen que hay que hacer pipí arriba. ¿Sabes qué estás leyendo? Y es más mito eso. Es mito, no me digas eso. Agua dulce y pipí. Sí. No corre. Agua salada. Agua salada. Agua salada es lo mejor. Pasarse en la zona y después obviamente algún pañito frío para aliviar el dolor. O sea que si te picas adentro del agua, ya está, te va a curar eso mismo. Claro. Yo les tengo una pregunta. Sí, o lavarse con eso. ¿Alguna vez jugaron a cazar aguavivas? No, no. ¿Cómo que no? Es súper divertido. Recuerdo con mis primos. ¿Pero que es un maldecito? Ni aguaviva ni tortuga. No, cuando son suficientemente grandes las agarrás de arriba y las sacás a la arena. Ah, para no servir a la sociedad. Claro, supuestamente nunca vas a alcanzar a sacar todas de la playa para poder disfrutar del agua, pero se intentaba por lo menos. La inocencia. Saber si en el momento de la inocencia comió algún aguaviva, ¿no? No. La aguaviva es como el campo minado, ¿no? Uno va en algún momento, sobre todo si venís haciendo, ¿cómo se le llama caminar bien por el agua, no? Caminar por el agua. Perfecto. Caminar por la orillita. Claro, por la orillita. El típico paseo, ¿quién no lo hizo? Ir esquivando. Mirando para abajo, igual que en Montevideo con las baldosas. Más o menos, más o menos. Pero, ya que estabas tocando ese tema tan importante, ¿qué otras cosas te molestan cuando te metes al agua? Porque a veces hay peces que te tocan. Ah, yo iba a decir basura. Una bolsa, no hay cosa que dé más impresión que una bolsa, tocar sin querer. Eso es más aqueroso. ¿Algas te molestan que te toquen? Sí, este... ¿Pisar un cangrejo te molesta? Bueno... Me duele. Ah, yo he pisado. Sí. Pero, pobre cangrejo, me imagino que... ¿Pobre cangrejo se está tranquilo a la vida? Ay, callate, tanto así... ¡Ale, Alicia! Te escuchaba abajo y no sabía quién era. Sí, la suciedad me molesta más todavía.